Mi nombre es Martín Rafael Rivas Bautista, soy director general de la empresa LavaPractic, Tintoría y Lavandería. Mi negocio surge hace aproximadamente 20 años con la inquietud de un estudio de mercado donde se observó que era necesario dar un servicio más personalizado al mercado existente. El Consejo Coordinador Empresarial representado por el licenciado Juan Carlos Martínez nos ha hecho un favor de orientarnos en los diferentes programas que ofrecen los apoyos como es el caso del INADEM. Recomendaría a los emprendedores, a los empresarios hidalguenses a acudir al Consejo Coordinador Empresarial con la finalidad de que les den la orientación y busquen los medios adecuados de financiamiento que ofrece el INADEM representado también por el gobierno federal, el gobierno estatal y la participación de nosotros como empresarios para buscar un mejor desarrollo en nuestras empresas.